¡Vale madres, cabrón! ¡Uno! Prepárate, me bota. ¡Luchio, zaguero! Te salvaste, p... Pero me sigue valiendo madres quien seas. Ah, bueno. Después de hoy no se te va a olvidar, cabrón. Mucho gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, cabrón! Pues esto sí no me lo esperaba. Están bonitas las pistolitas, nomás hace falta ver qué sirvan. Ya sabes que dicen que lo chino es medio chafón. Coreanos. Ya le dije que somos coreanos. ¿A usted, señor Acero, le gusta darte? Pues yo no me considero un experto en las armas, pero le aseguro que las sabemos disparar. Esta de aquí es la más especial. Es el arma de mi mamá. Está bonita. Ordinaria, pero original. Es el arma que heredé de mi mamá. Ese de Acero, ese por Sara. Ese era su nombre, pero pues ahora la S significa algo más. Salvador de Acero. Hay gente que le gusta de la pintura, de la música, de la escultura. Para mí, las armas es una belleza, es un arte. Y esta sí, es una obra maestra, FN Scar 16S. ¿Usted conoce FN Scar? No, no he tenido el placer de conocerla, pero pues está muy bonita. Fabricada por primera vez en 2009. Comisionada para ejército de Estados Unidos. Calibre 5.56 por 45 milímetros. Semiautomática, mira telescópica. Es una maravilla, como dicen ustedes. Oye, mijo, y este chino loco, ¿por qué nos está apuntando? Todo bien. Señor Haibo dice que usted es el mejor para el negocio, pero usted no conoce el negocio. Entonces, el Haibo es un mentiroso. O usted le está mintiendo al señor Haibo. Y yo odio a los mentirosos.